Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tamaulipas, en coordinación con la Iniciativa Global por el Asma, GINA, por sus siglas en inglés, dieron una conferencia a 87 pacientes de asma en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad de Atención Ambulatoria número 76 del Seguro Social para reducir la prevalencia del asma, la morbilidad y la mortalidad. El director de dicha unidad médica, Rogelio Flores Villarreal, explicó que la conferencia estuvo dirigida a los pacientes de neumología y fue impartida por el neumólogo Julián Génez y Zárate y las inhaloterapeutas Mónica Idea Aguirre Prado e Iris Monserrat González, con el tema Inhaloterapia con el Paciente Asmático. Los asistentes escucharon con gran interés los cuidados que deben de llevar para evitar complicaciones de su enfermedad, tanto en el hogar como en el hospital, pues el médico indicó que deben de llevar a cabo la inhaloterapia respiratoria y es un recurso más para el tratamiento del asma bronquial, utilizando elementos naturales como el agua y el oxígeno, estos combinados con medicamentos broncodilatadores que fungen para disminuir espasmos y hacer que las secreciones se eliminen fácilmente. Además que el personal del departamento se está renovando constantemente con cursos de actualización y certificación en la ciudad de Puebla. Flores Villarreal agregó que planean continuar con este tipo de actividades en favor de los pacientes con problemas neumológicos, pues la intención es reforzar la salud pulmonar y evitar complicaciones en la salud.